Fusilaron en la sierra al bandido generoso Murió amarrado de un pino con un pañuelo en los ojos El gobierno lo mató porque era muy peligroso En Durango y Sinaloa donde seguido robaba Para ayudarle a los pobres o al que lo necesitaba Después hacia lo que el tigre y el cerro se remontaba Cuarenta y ocho soldados que andaban tras de sus pasos Todos le gritan a un tiempo sube las manos en alto Y no trates de escaparte porque te hacemos pedazos Le preguntaba el teniente con qué fin anda robando No robo porque me guste tampoco me estoy rajando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No quisiera fusilarte por tu valor y nobleza Pero en toditos los bancos tiene precio tu cabeza No se preocupe teniente cobreos de la recompensa Vas a pagar con la vida tu buena acción por la gente Eso yo ya lo sabía y no me asusta la muerte En el infierno nos vemos allá Lo espero teniente No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando No me duele ver inocentes que de hambre andan llorando Gracias por ver el video.